Muy buena gente, continuamos con Kona 2 Broom Espero que lo disfrutéis Porque yo lo estoy haciendo un mogollón Hasta luego Vale, vamos a continuar Esto yo tenía ganas Apa, me voy a fijar yo Yo, lo sigo viendo en mi... Ahora lo miro Lo metimos por aquí con la canoa Enciendo entonces y vamos La mansión de Hamilton Ah, vale, vale Vale, aquí estamos en el refugio La mina de CMH Este me ha pasado enorme Vale, vale Lo veo que... Lo voy a dejar así Vale Vale Comidita... No, aquí no había que hacer nada Aquí nos tenemos que pirar ya Un poco correr, vale Me hace raro porque a esta restricción... Duración Ah, sí Vale Vale, pues nos vamos Lo dejamos Lo dejamos El armita preparada Lo dejamos Y la guardamos No, no, ya está perfecto No, ya está perfecto ¿Puedo mover y todo? No, no, ya está perfecto Con los árboles Vale y si el recto vale, habrá un mapa, había mapa no vale, entonces tenemos opciones tenemos opciones bueno, tenemos que ir a por la esta, bueno, no hay opciones pero vamos, vamos a hacerlo antes de seguir avanzando stop, stop, stop a red ¿nos perseguirá el bicharraco o qué? pues la cantera es por la izquierda creo, ¿no? un momentito, un momentito, un momentito, mapa vale, voy a parar no, así no sé y ahora ¿cómo se ha bajado? ¿cómo se ha bajado? no, 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 no Jaime y Hey ¿puedo? no, era el tabulador voy a esperar aquí pichitos quiero ver esto con arma no voy a ir sin arma, ¿verdad? bueno, pues quiero ver perro por lo menos por lo menos por lo menos perro voy a estar escuchando eso que calorcito más bueno estaba deseando ¿debería cazarlo? tengo el rifle hombre me atacará vale, vamos a vamos a pillar el rifle que no le voy a atacar pero si viene a por mí no puedo ahora dimisión, dimisión baterías ahí vamos para adelante en principio me lo quito ya acaba de cargar algo ¿sigue ni todo? al lado pa mira, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? ¿qué sigue? qué guapo o sea, ¿qué sabe dónde estoy? que son los mejores vaya tela ¿qué pasa? ¿una foto? vamos igual debería ir la cosa la cosa si puedo saltar o no eh, ¿qué ha visto ahí arriba? ¿lobo? hay una forma de lobo ahí ahí no puedo pasar quiero ver lo que hay claro poner aquí por detrás vamos a hacerlo pero con esto ¿ahora darán la vuelta a los perros? es una cosa a tener en cuenta si saben dar la vuelta o no marcha atrás eh, me tengo que encontrar algo y más parece que me había apreciado escuchar un perro pero bueno es un lobo no sé si yo si igual 46 metros ¿por qué puedo subir? no a ver esto no pinta bien esto no pinta bien esto no pinta bien mirar esas cositas quiere decir que van a empezar a ver ya mira, ahí está la piedra ¿no? me puedo caer si no ostia vale, corre, 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 corre ostia corre, corre, corre la llega a pillar no lo sé no la llega a pillar o sea, no no llega a recargar wow era por aquí, ¿no? era por aquí ya me he perdido era por aquí me he ido por allá la llega a pillar que la he pillado me he ido por ahí medio ahí no, aquí me vi mis perritos no sé si curarme me curo Henry Bill no me chuchís no venía por mí vale, pues venga chicos tenemos piedra que igual debería ir poco a poco parar el coche parar el coche por aquí es la jota ah, bueno no va a entrar en el inventario ¿no? vale vale es una montaña wow parkour sí, pero no pero se le fue por supuesto otras cosas nada este punto de libertad que te pueden dejar hacer con cafre estaría muy guay me muera un mogollón lo de la nieve deja las marcas tapado aquella creo que no esta esta no o sea que esta igual va a entrar hombre, esta es que hay una nota además mira 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 un pantalmito mal gato orden de evacuación se ha emitido una orden de evacuación para la zona de Henryville Manastad debido a un gran incendio cerca de las instalaciones mineras CMH recomendamos que evacúen en su caso largo posible por su seguridad la corporación minera Hamilton promete una compensación por las molestias causadas y ha organizado un alojamiento con todo incluido hasta que se solucione la situación muy buen tengan en cuenta que son las medidas preventivas que son las medidas preventivas todo está bajo control el lugar de encuentro está en la entrada de Henryville cerca de los depósitos de agua habrá camiones a su disposición para ponerlos a salvo lentamente la dirección de la corporación minera Hamilton CMH vale pues tenemos que dar más información no me gusta que ladréis porque sí porque sí los puedo llamar no lo sé tampoco se puede esta está muy cubierta ahí ya claro ahí no me lo planteo ah el depósito de agua aquí está aquí atrás carro mira por los chuchis yo casi no lo noto pero ahora sí igual debería dejarlo así no, 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 no así así uy, guala pero que ha pasado aquí nada, que voy a hacer una foto ahí ya está gracias chuchis tengo frío tengo frío tengo que hacer oberita uy, guau es mal cuchillo se usa para grabar el dibujo se usa para grabar el dibujo mira, la restitución lobos mira, vamos a darle un poquito de agua arriba el arzo o el arzo a ver tallo este mapa antes de morir ya lo veo sí, munición antes de morir antes de morir este hombre ha intentado encargar un cinturón con cinturón lo que había intentado decir es un animal posible un mozo es un parque es un parque si así lo que fue No sé, al depósito No puede ser Eso No sé lo que es Hay que ver Los ubicados Si es esto Este no, porque es cuadrado O si es aquel Pero nos estamos congelando ¿Sabes? Me ha reventado De hecho no te hemos visto una calle en el vuelo Que es línea recta Entonces Lo que tengo claro es que necesito Mujer temperatura Ahora vamos a seguir para adelante No voy a poder pasar por aquí No voy a reventado en un silencio. Las calles estaban desiertas, las casas también. Y con esta llave, esta llave, le dio a un impresionante de que se encontró en los recuerdos de una persona adulta. El pasado era un recorrido malo y una cara humana. En la calzada, Carl Faubert podía sentirse todo su cuerpo relajando. Las calzas se despegaron gradualmente, sus ojos se pararon de chatear y se volvió muy calmo. Si se dejara ir, dormiría por días. Acá fue del pueblo, vale. Esta calle, un coche. Vamos al otro lado, que creo que no quedaba nada. De momento ya no tenemos... Vale, está cortado. No nos va a dejar subir. Algo tiene que caber. 43 metros. Aquí. Perfecto. Pues ahí tenemos que ir. Ahora ya sabemos que para estas cosas tenemos que utilizar el medidor de radiación. El medidor Geiger. Geiger. Está cerrada. Vale. Bueno, nos adentramos en el pueblo. No sé cuántas balas me quedaban, pero antes se me había gastado un mogollón. Me he puesto nervioso. Imagino que estos lobos me quitaban poco, porque además, eh, bueno, eran como fantasma, ¿no? Espectros o similar, ¿no? No puedo pasar. No puedo pasar, eh, hay un abeto o casi. Pero... hay... Vale. Poder entrar, seguramente. Pintas de repuesto, gracias. Una zona de paso. Vale, imagino que sí, me guía hacia aquel lado de allí. Voy a ir por aquí. Nada, nada. Nada. Otro depósito de agua. Voy a ir a por el... ...de lundera. Vamos a estar preparados, eh. ¿Hacia dónde va? Aquí está, vale. Necesito... ¿Qué pasa? Corre. Vale. ¿No lo habían dos? ¿No lo habían dos? Ya están los 18 balas. Pa' dos. Nervioso ya. Dos. Bien, pues. Voy a pasar por aquí ya. No puedo subir, no me dejan subir. Vale. Otro depósito. Vamos a ver lo que hay en el depósito. Vamos a ver lo que hay en el depósito. Vale. 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 Por arriba. Ah, estaba señalando a los perros, pero por ahí no habían tres perros. Claro. Él igual no entendía lo de la piedra. Me obliga por la derecha. Yo no lo he elegido. Vale. Ahora veremos lo que es. Vale. Vale. Es que... Hay veces que... O sea, este juego no entienden. Que yo no quiero enfocar eso. Yo quiero enfocar... En las casas. No parece que... Espera aquí puedo donar. permiso, pero que ribada, no? Esta es la... esta es la montcha de arriba. arriba. No vemos nada, a este lado evidentemente nunca la hemos pillado. Esto, el contador, no puedo hacerle nada al contador. Es lo mismo. Bueno, entonces nada, tienen que haber camiones de presente de agua, hasta el calor de presente de agua. Me he repuesto y me voy a echarle aquí. Vale, por aquí quiero que se siga avanzando. Entonces, ese estará cerrado. Unas botas rotas, no las quiero. Espera, espera, espera. El impacto le hizo perder la bota. Lleva a alguien por delante. Madre mía, y los viejos se le han cangrenado. Estamos locos, eh. A ver. Cajo para arriba, eh. Continuando hoy una foto de un velero. Eh... La foto. Pues abrirá un poco más. Y, eh. Un, dos. Lo rico. Además está manchada el dinero. El hombre ha sido atacado violentamente. Ya, ya. Pacito de la gente de seguridad lleva el logotipo de proceso dinero a Hamilton. Pues... Va arrojada contra la puerta, si se ve, hombre. El ojo lo lleva un poco... Así. Tiene Conjuntivitis. Conjuntivitis. Vale, no puedo Volvemos Pero no hayamos dicho La caja ha sido abandonada Pero no hay nada de balas que me valgan O algo que me valgan No de balas, sino que me valgan Me damos la pistola Que últimamente con los perritos Me he puesto un poco tenso Y gasto demasiado bala Yo me creía que iba a tener más Más cooldown entre bala y bala Y la verdad si, para muy rápido Pero claro, para como toca, a donde toca A donde quiero El recoil Un poquito grande Que tunear la pistola Hombre, madre mía Encima el capó del coche Si me valga ¿Hacia dónde podemos ir? Si las puertas están cerradas No podemos pasar a hacer nada Verdad, verdad Bueno, creo que nos hemos acercado Hacia la zona del lance Tengo que pasar Intentar atacar Igual debería entrar con el rifle Tengo 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 Todavía Antes sí que ya un poco más justo La misma notita de siempre Pero esta vez no la puedo leer No puedo leerla Hay una nota ahí ¿Qué tal la nota? ¿Para qué la han puesto? No me dejáis leerla ¿Puedo abrir? No puedo abrir Vale ¿De dónde está eso? Muy guapo, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Listos bichos? Ah, pero este tampoco tiene la rueda tan grande Antigüedades No puedo subirlo Bueno, al final sabemos más o menos Cuándo nos van a aparecer los perros estos 108 metros Hacia allí Vale, o sea que hay que volver por esta parte de aquí Repaso un poquito el piole que lo tenemos de la derecha Vale Con la cola Hostia, con la cola Me encanta ¿Me la llevo? ¿La puedo llevar? Tienes que la vacío Vale Nuestro amigo El alto Claro 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 Vale Tenemos el piolet ¿Eso qué quiere decir? Pues que Puede ocurrir algo Un troll No lo puedo llevar Y no me dejan agitarla Y ahora me la llevaba antes O de expediciones en canoa Memorables Por sus muchos lagos y ríos Las enormes zonas boscosas de Manastán Manastán Perdón Visite Henryville Un vuelo inaugurado en agosto de 1940 Cuyo nombre proviene del hijo del empresario Para descubrir un verdadero remanso de paz Los amables guaranños le indicarán Cómo ir al bar-resorante Le Duracoum Una taja que no podrá pasar por alto en la región Y podrá relajarse el comodidad coger o hostal Para mantenerse en buena forma Para seguir su siguiente aventura Por la naturaleza de Manastán Bueno, pues Bien, me han aprendido Cerrado Ya, me imaginaba Vale, la cosa es Bueno, ¿estamos? Bien Un tron Voy a utilizar el repuesto Con efecto Pues algo Algo hay Un poquito Otro más Ahí Entró un muñequito Bueno, está todo fresco O sea, que Peruche emblemático Un alce Canadiense ¿Me la puedo llevar? No me dejes llevármelo Vale, pues nos vamos a llevar el piolet Espera, porque Hay más cositas Igual hay alguna por aquí Un poquito más La tampoco es Creo que sea tan Ideal Pero Es aquí Yo no sé si al Al coger el piolet Activamos alguna Algo Lo que ves Primero Vale, lo tenemos O sea que vamos a pillar La siguiente piedra Llegamos el arma Y 27 balas Y 27 balas Vámonos Vámonos Yo No estoy imaginando Vale Aquí no puedo hacer nada No, no, no Ci vale Guau 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 Y la caída No tiene varios billetes Sin ningún tipo de información No, no tenemos más Vale, porque no Hay que subir Ahora ya Tenemos piolets Un perro escalador O sea He llegado yo antes Que el bicho este O fue al revés Digo que este bicho salió de allí De aquí Y se fue a donde yo estaba No tengo la pistola Porque Es que me veo Que aún Aún lo vete Me va a pillar Acá en 30 metros Estamos ya No, piolets no Espera, ¿pulets piolets? Bueno es saberlo Que es una ermita After much thought The detective became convinced That this scientist This Jules de Mares Must hold the key He had to get to the radio tower El juego está muy chulo Pero tiene sus limitaciones De parkurismo Está claro que Uh, uh, que reclado Esto me lo escucha Que guay Vale, que más Aquí no podemos pasar Lo dejamos para abajo Vale, se viene Tiene que faltar Alguno más Si estaba por aquí Pero no hayan más perros También es un poco Vale, la tenemos Eso quiere decir que aquí Un poco más nos queda Volveremos ahora A ver, voy a mirarlo Pero La verdad es que aquí Lo de cansarte Te cansas Pero te recuperas Súper rápido Vale, voy a ir por arriba A ver, tengo que cruzar por aquí Ahora ahí Una vuelta atrás Toma Guau Espérate la ¿Qué ha pasado? Pero no era Sí, sí, sí Este era donde estaba el tío aquí Muerto La escopeta de rifle ¿No? No sé Sí ¿Sí? ¿Copeta de rifle? ¿Copeta de rifle? A ver, a que la pillen Que el tío está aquí ¿Aquí al lado? ¿Han cerrido la luz? Yo estaba aquí detrás O sea, aquí ahora Me he podido llegar Sigue pasando algo Por eso igual Si te más me parece Un perro antes Vale Me he hecho un poco mal ¿Por qué han cerrado? ¿Por qué han cerrado? ¿Por qué han cerrado? ¿Por qué han cerrado? ¡Oh, Dios! ¿Qué ha pasado al otro lado? No voy a poder salir A ver si puedo Me disparan por aquí ¿Qué caro? Al final Creo que sí Creo que sí ¡Oh, bien! Ya estaba cojonada Digo, ya verás Como me habrán guardado La partida mal guardada Y voy a estar dentro Por culpa del puto Alceso De los huevos buscandoenth Makoni ¿Qué caro? Incluigo ¿Qué caro? ¿Qué caro? ¿Qué caro? ¿Qué caro? ¿Qué caro? 20 20 It 20 20